Indiana Cubero Fabián Cubero Mika Biciconte Mika Biciconte Indiana Cubero subió la foto más tierna junto a Luca Cubero de Amo Nicole Neumann reveló la curiosa forma para elegir el nombre de su hijo así fue el espectacular look de Alegra Cubero para el show de Emilia Mernes noticias ruidos extraterrestres maricler tres pacos de moda que tenés que escuchar hoy caras el mensaje de la china suárez tras los diferentes rumores de su relación con marco shinokio para brisas toyota renovará el corolla cross y seguirá la receta del corolla compartí esta nota indiana Cubero decidió desde hace tiempo vivir con su padre Fabián Cubero y Mika Biciconte la joven habría tenido fuertes diferencias con su madre Nicole Neumann y muchas de ellas trascendieron a nivel público creando una fuerte polémica así fue que Biciconte habló con socios del espectáculo y contó algunos detalles de cómo es el día a día de su familia constituida por las hijas de Cubero y también Luca el niño que tiene junto futbolista existen reglas pero también se mostró laxa en algunos aspectos específicamente la modelo fue consultada por la alimentación que llevan en el hogar siendo que uno de los problemas que indiana habría tenido con su madre eran las fuertes restricciones a la hora de comer incluida la dieta vegetariana Biciconte aclaró que ella si come carne en mi casa para mi hijo y para todos los que vivimos ahí hay límites yo suelo comer muy sano como carne verduras y los fines de semana el permitido es tomarse una copa de vino me como una hamburguesa pero en la semana se come sano hacemos deporte vamos por otro lado nos damos los gustos por supuesto expresó la modelo en cuanto a su decisión de vivir full time con las hijas de su pareja Mica Biciconte expresó soy humana soy una persona uno hace lo que siente y nada más que eso y y Gracias por ver el video.